Señor, su té. Ah, ponlo aquí. Tráelo. Estoy muy nervioso. Esto no funciona. ¿Quién es? Mi hermana. Pues contesta. Lo haré. ¿Hola? Sibel, el profesor me ha asignado unas cuantas tareas. Me quedaré en la escuela. Por un buen rato. ¿Solo eres tú, Aizé? ¿Cómo se supone que voy a saberlo? No lo sé. Solo será por dos horas. Sí, está bien. No tardes más tiempo. Bien, anda. Vete a casa. Es tu descanso. ¿Disculpe? Sí, escuchaste lo que dije. Me iré cinco minutos después y te veré afuera. Ya, anda, Sibel. ¿Qué no? ¿Tu hermana llegará en dos horas? Sí. Entonces, anda. Sí. O... Ah, 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 ah. ¿Firat? ¿Esto es mío? Así es. Dime, ¿qué hacemos aquí? Te lo diré, Camina. ¿No es hermoso? Lo es. Son muy bellos. ¿Todos son de maní? Sí, lo son. Son tuyos. ¿Y no me has dicho por qué estamos aquí? Esta tierra es tuya, Ebru. Sí. ¿Qué puedo hacer con ella? ¿Estás bromeando? Ya viene la cosecha y podrás aprovechar el tiempo. ¿Entonces podría cultivar maní? Puedes hacer lo que sea. Hacer lo que quieras. Son tus tierras. Puedes cultivar rosas negras o puedes ser maní. No me había sentido tan bien desde que llegamos aquí, Thirat. Este suelo es leal. No te decepcionará. Tampoco yo. Tomé una siesta y no sirvió de nada. Señora, ¿quiere tarta? La acabo de hacer. No, gracias. ¿Oslem está? Se fue. Ojalá nunca regrese. Dios mío, me hizo enojar. La entiendo. No fue su intención. Patrañas. Solo ella hace escándalos así. Pero ella le avisó a Kendall. No como Melek. Ella sí planeaba escaparse. Ojalá que Melek no... ¡Silencio! Ni siquiera lo digas, Emine. Preferiría morir. Tranquila, señora. No, 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 no. ¿Se encontrará Berfín? Soy yo. Mi nombre es Oslem, esposa de Kendall. Ah, claro que sí. Eres su segunda esposa, ¿verdad? Sí, lo soy. Espero que no haya nada malo con él. No, no, es usted a quien estoy buscando. Es cierto. Adelante, adelante, pasa. Ven aquí. Sí, te extrañé mucho, Sibel. ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Usted vive tranquilo? ¿Cree que esto es correcto? ¿Por qué me trata así? ¿Y yo te llamé? Tú regresaste. Tú aceptaste. ¿O yo te obligué? Lo siento, señor. Estoy algo nerviosa. Yo voy a tranquilizarte. ¿Tengo que leer más libros? Pues, si quieres. Pues, es que sí. ¡Gracias! 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 Espero que todo esté bien. ¿Kendal necesita algo? No, no. Solo hablaron de ti. Me dio mucha curiosidad y quería venir a conocerte. Necesitaba saber que todo estaba bien con ustedes. Muchas gracias. ¿Qué han dicho de nosotros? Dime. Narin me dijo que le ayudaste mucho mientras estuvo viviendo en la ciudad. Siempre hice lo mejor que pude. ¡Qué suerte! Estoy embarazada. Es por eso que vine a buscarte. Pero si los jóvenes como tú ya saben todo mejor que nosotros, los viejos. Por supuesto que no. Su experiencia es invaluable. ¿Y qué tanto le enseñó a Narin? ¿Hola? Kendal, ¿dónde estás? Estoy ocupado. ¿Estás en la fábrica? ¿Por qué necesito que hablemos cuanto antes? Hablaremos más tarde en casa. Es sobre Ebru. Tengo cosas que hacer. Ya estoy harto de tus intrigas. Por favor, déjalo ya. Kendal, es sobre Ada. Más tarde hablaremos. Adiós. Espera. ¿Cuándo tú fuiste a la ciudad, ya había nacido el bebé? ¿No estaba embarazada? Sí. Me llevaron porque ella no pudo alimentarlo. Yo pude hacerlo porque mi bebé había fallecido. Lo siento. Es una pena. Muchas gracias. Fue la primera vez que me subí a un avión. Estaba muy asustada. Estuve rezando durante todo el viaje. ¿Kendal fue a recibirte? Sí. Él se encargó de llevarme. Narin estaba desesperada. El bebé mal. Lo alimenté hasta que estuvo satisfecho. ¿Y qué más pasó? ¿Por qué estás investigando esto? ¿A qué te refieres? Solo estamos platicando. ¿Qué más pasó? Fui nodriza de Varane. Cuando el bebé ya estaba mejor, el propio Kendal me trajo de regreso aquí al pueblo. Entonces, Murad los visitaba. Estaba con ustedes. Murad ya tenía una esposa. Pero eso ya tú lo sabes. Lo sabía. Todo mundo se sabe esa historia. Él vivía en otro lugar. Nos visitaba cuando era necesario, pero después se regresaba. ¿Él se encargaba del bebé? Creo que no puedo contarte. No debo hablar de estas cosas a sus espaldas, linda. No es justo. Vengo desde muy lejos a visitarte y así me tratas. ¿Por qué no quieres contarme? Fuiste su nodriza por mucho tiempo. ¿Él sabe algo de ti? ¿Alguna vez te ha visitado? Creo que debes saberlo. No, él no sabe nada. Además, su papá siempre evitaba estar con él. ¿Y Kendal? Kendal llamaba a Narin todos los días sin falta. Nos visitaba cada semana. Creo que Kendal y Murad no se llevaban muy bien. Los escuchaba discutir frecuentemente. ¿Por qué? No lo sé, pero yo creo que era algo muy fuerte. Narin lloraba todo el tiempo. Yo siempre me sentí muy mal por ella. Qué raro. Tíme, tío. Hola, hijo. ¿Dónde estás? En Jalfetti. Voy a casa. ¿Quieres ir a una reunión conmigo? Sé que te divertirás. Claro, pero me gustaría irme a cambiar. No es necesario que te cambies. Pasaré por ti en unos minutos. Está bien. Detente. ¿Qué pasó? Yo manejaré. Tú irás a casa y vigilarás la puerta. ¿Por qué? Porque sí. Nadie saldrá de la casa sin mi permiso. Será tu responsabilidad. Anda. Está bien. Pobre Melek. No entiendo. ¿Su novio vino a verla? ¿Cómo puedo saberlo? Voy a preguntarle. No te metas. Te prometo que solo hablaré con ella. ¡Ada! ¿Estás bien? ¿Hay algo que quieras decirme? No. Ven aquí. Cosquillas. ¿Será que tienes cosquillas? ¡Cosquillas! 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 Melek. Dime. ¿Qué pasa? ¿Por qué estás encerrada? ¿Se enojarán si te ven aquí? Solo quiero ayudarte. Dime qué puedo hacer para sacarte de aquí. ¿Tienes un teléfono? ¿Podría hablarle a Recep? Quiero saber si estás salvo. Teléfonos ya no tenemos. Tal vez puedas usar el de mi madre. Es que necesito hablar con Recep. Si no, las cosas empeorarán. Tú tranquila. Papá tenía teléfono. Voy a buscarlo, ¿sí? ¿Lo harías de verdad? Por supuesto. ¡Ada! Sí, dime. Tengo que escaparme. Mi hermano... me casará a la fuerza. ¿Te casará? Hola, Emine. Bienvenida. ¿Dónde están? Kendal y Varane llegarán muy tarde. Todas las demás están arriba. Hola, madre. Hola. ¿Cómo les fue? Bien. Emine quisiera hablar con Marín. No lo hagas. Está molesta. Estuvo discutiendo con la señora. ¿Discutió? ¿Por qué? Oye, ¿te sirvo un té? Este no es buen momento. No, tampoco yo lo creo. ¿Pudiste conseguirlo? Sí, claro. Solo puedes hacer una llamada. Por cierto, Kendal y Varane estarán fuera y regresarán hasta tarde, para que sepas. ¿En serio? Ajá. Hola, Recep. ¿Amor? ¿De dónde estás llamándome? Ada consiguió un teléfono. Melek, ¿estás segura de escaparte? Segura. Kendal no estará. Aprovechemos eso. Está bien. Te esperaré cerca de la fuente. Nos vemos a las nueve. ¿Cómo saldrás de ahí? Aún no sé, Recep, pero lo haré. Esperaré por ti toda la noche. Está bien. Debo irme ahora. Te amo, Melek. Yo también. Yo también te amo. Gracias, de verdad. Tengo que salir de aquí. ¿Y cómo puedo ayudarte a escapar? ¿Puedes traerme las llaves? Están... en la habitación de mi madre. Está bien, lo haré. Pero hay que esperar a que anochezca. ¿Qué haces aquí, pequeña? Solo le traje agua. Gracias, Ada. Eminei lo hará. No tienes por qué hacerlo tú. Vamos. Escucha, madre. Ya no soy tu madre. Ya no soy tu madre. En la habitación de mi madre. En la habitación de mi madre. En la habitación de mi madre. Especín, 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 especín. ¡Suscríbete al canal! Melec necesita que la ayudemos, mamá. No podemos ayudarla. Podemos llamar a la policía. Sí, mamá. Ya es mayor de edad. Puede hacer lo que desee. Yo también me siento mal por ella. Pero es mejor que no nos involucremos. En la mañana tuve problemas con Kendall. ¿Por qué? Kendall descubrió el teléfono que Oslem le dio a Melec. Que ella tiene miedo, por eso me culpó de haberse lo dado. Desgraciado. Y Kendall empezó a gritarle. Sí, lo hizo. Está loco. Como sea. Les tengo buenas noticias. ¿Encontraste trabajo? Sí, algo parecido. Será mi negocio. ¿Qué dices? ¿Negocio de qué? Venderemos los maníes que tenemos. Cultivaré rosa negra. Me parece bien. Te ayudaremos, mamá. Muchas gracias. No seas tonta, Maya. No lo podemos hacer. ¿Alguna vez has trabajado en el campo? No creo que sea fácil. No lo será. Aprenderé a hacerlo como todos los demás. Verán que lo haré. Estoy orgullosa de ti, mamá. Te lo agradezco. Que descanses. Descansa, mamá. Descansen. Ada. Necesito que hablemos. ¿Qué hice? Me estoy acostumbrando a dormir contigo. ¿Qué dices? ¿Qué sucede, querido? Señora, lo siento. Asim no hace caso. Dice que quiere dormir con ustedes. Bien, niño. Asim. Ven aquí, hijo. Bien. Señora, no van a caber. Pero si es una cama grande. Anda, ven. Listo. Siéntate. Eso es. Acuéstate en medio. ¿Rusgar y la abuela? ¿Rusgar? Abuela. Mi querido hijo. Asim, ¿estás bien, amor? Bien. Señora, déjelo un rato. Yo vendré por él. Amor, ya novedad. Necesito que hablemos. Tuve que esperar para hablar de esto. No quería presionarte hablando del incidente. Tenemos que hablarlo, mamá. Tenemos que. Siéntate. ¿Qué te he dicho? No debes mentirme, incluso si sabes que voy a molestarme, hija. Así es. Está bien que tengas novios. Es lindo enamorarse, pero todo a su tiempo. Madre, basta. Entiendo. Entiéndeme, Ada. Tienes que escucharme. ¿Y qué tal si no hubieras sobrevivido a lo ocurrido? Oye. ¿Cómo fue que te alejaste, hija? Mira el precio que hemos pagado. Tú en especial. La vida es corta, Ada. No puedes regresar el tiempo. Tienes que vivir sin remordimientos. Mamá, de acuerdo. Entiende. Es tu vida. Pero eres mi hija. Si algo llegara a pasarte, no podría soportarlo. Después lo entenderás muy bien. Oye, perdóname. Si supieras todo lo que siento, mamá. Está bien. Dejaré de decirte todo esto. Pero espero mucho más de ti, mi amor. Mejor actitud para que te llenes de éxitos. Claro. Siempre serás mi hija. Te amo aunque cometas errores. Pero me temo que te estaré vigilando, ¿entendido? ¿Ya puedo irme? Claro, amor. Te quiero mucho, mamá. Yo también te quiero mucho. Ve a dormir.